¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva a la pelota. Le gana limpiamente. ¡Ay, qué flojito el pase! Le gana limpiamente. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Atención que hay peligro, situación de peligro, situación de gol! ¡Hay penal! ¡Clarísimo, penal que marca correctamente el árbitro! ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! El partido está 1 a 0. 15 minutos de la primera parte. Tienen que meterle al área como sea. Falta de infracción. Trata de hacerla individual. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Se mete en el área, puede estar el gol. Se mete con todo por el medio. Recupera la pelota y busca adelantarse. Miro el reloj y marca. 30 minutos de juego. Trata de hacerla individual. ¡Sí, gol, sí! Busca un compañero. Busca un compañero. Chance, cara de gol. Salió muy desviado el disparo. Una pera. Se mete con todo por el medio. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. El balón se va. Por eso el saque de meta. La recupera. La recupera. La mentira se acabó. Busca a ver quién la quiere. La mentira se acabó. La mentira se acabó. Corta el balón y frena la balza. Señoras, señores. Se concluye la primera mitad. Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Está solo. Salió muy desviado. Pero... ...salió muy desviado. No se dejan. No se dejan ganar. Si es la trisada. No se dejan ganar. No se dejan ganar. No se dejan ganar. Le faltó precisión para definir Cada vez que quiero más Vamos, vamos a lo lento, vamos a la Vamos, vamos a lo lento, vamos a la Yo te sigo en todas partes de lo que va Esta puede ser Parece que quiere tirar un centro desde ahí Tremendo impacto con la cabeza Tapa el remate, menos mal que estaba allí porque si no Gran centro Lucha por no perderla No, la pelota no llega a destino Restan 15 minutos para el final Busca a ver quién la quiere Allí está quedándose con la pelota Gana el balón poniendo la pierna Limpio quite La recupera Lucha por no perderla Atenta la defensa Para cortar ese pasahueco Si pasaba Lucha por no perderla Lucha por no perderla